Hola de nuevo, yo soy Maffer y esto es Chicas Cosmo. El joven Brooklyn Beckham, mejor conocido por ser hijo de David y Victoria Beckham, fue visto la noche del sábado besando a una modelo canadiense bastante atractiva de nombre Lexi Woods, todo en West Hollywood. Pero, ¿por qué llama esto tanto la atención? Bueno, porque con esto confirmaba por milésima vez que había roto su relación con la también actriz Chloe Moraes. Entérate de todos los detalles aquí en Chicas Cosmo. Es por eso que te presentamos. Brooklyn Beckham es captado besando a una chica que no es Chloe Grace Moraes. ¿Habrán terminado? Bueno, la verdad es que ya no sabemos ni qué sucede en la vida de estos chicos. Y es que hace tan solo dos meses, su novia, la actriz Chloe Grace Moraes, le gritaba prácticamente al mundo entero de que su amor iba a ser para siempre. Bueno, prácticamente que lo quería de aquí hasta la luna. Pero al parecer, después de muchísimas cosas, estos chicos parecen haber cambiado de opinión y ya no están juntos. O al menos eso es lo que se ve en las fotografías que acaban de salir a la luz, en las que el hijo de David y Victoria Beckham, Brooklyn Beckham, aparece besando a una guapísima modelo morena en un estudio de tatuajes en West Hollywood, donde acudió este fin de semana para hacerse, bueno, un nuevo grabado en el brazo. La tercera en cuestión que vendría a reemplazar en el corazoncito de Brooklyn a Chloe es una modelo canariense llamada Lexi Wood, que además de contar con una amplia base de seguidores en las redes sociales, ha aparecido en publicaciones tan prestigiosas como Bow Japón y Playboy. De momento, y a diferencia de Chloe, Lexi no ha sido presentada en la cuenta de Instagram de Brooklyn como su pareja oficial. Y bueno, solo el tiempo dirá si lo suyo es algo más que un romance pasajero. Lo que sí parece estar bastante claro es que tanto el joven como la actriz han vuelto a protagonizar una nueva ruptura en su interminable historia de amor. ¿Tú qué opinas al respecto? ¿Crees que Lexi sea solamente una conquista pasajera o amor verdadero? Y por último, ¿crees que con esto por fin se haya terminado la historia entre Brooklyn y Chloe? La verdad es que yo no apostaría por ninguno. Como siempre, esperamos que este video te haya gustado. Le des manita arriba y lo compartas en todas tus redes sociales. Y si aún no te has suscrito a este canal, ¿qué estás esperando? Recuerda que aquí te mostraremos lo mejor de tus artistas favoritos. Mandamos cariñosos saludos a Jacqueline Bautista, Salma Carter, Brenda Irribarren, Néstor Mejía, Dali Hernández, Carla Nicole Cabrera, Los Travelers, Claudia Franco, Fanny Gómez, Eva Ramírez, La Opinión de Ale, Aysan, Andrea Luque y en especial a Greta Hernández. Gracias por ser la primera persona en comentar el video llamado. Increíble, la fiesta de cumpleaños 21 de Camila Cabello no fue como la imaginabas. Y recuerda, yo soy Mather y esto es Chicas Cosmo. Besitos faranduleros. Adiós.